Con el objetivo de resguardar la seguridad y salud de los trabajadores ante la ola de calor y la ocurrencia de incendios forestales, el Ministerio del Trabajo recordó a los empleadores los deberes legales que deben cumplir con sus trabajadores. Frente a la ola de calor y los incendios forestales en el Maule, se recordó que el empleador tiene la obligación legal de velar por la vida y la salud de sus trabajadores, por lo que, en el caso del humo existente por los incendios, deben tomar los resguardos necesarios para proteger la salud de sus trabajadores, según lo establecido en el Código del Trabajo. Dentro de las recomendaciones a los empleadores está evitar, en la medida de lo posible, que los trabajadores realicen trabajos al aire libre y se expongan al humo existente. Sobre todo, evitar la exposición de trabajadores que sean parte de los grupos de riesgo. Estar atento a síntomas adversos a la exposición al humo de incendios que pueden presentar sus trabajadores y entregar las facilidades para que puedan asistir a un centro asistencial. Dar cumplimiento a las disposiciones que indique la autoridad competente como suspensión de clases, de actividades en sectores específicos, etc. La Dirección del Trabajo también recordó que sigue vigente el dictamen que data del 31 de enero del 2017, que protege los derechos laborales de los voluntarios del Cuerpo de Bomberos que acudan a colaborar en emergencia, como los actuales incendios forestales que se registran en las regiones Teñuble, Bio Bio y la Araucanía. El dictamen aclara que los voluntarios están facultados para acudir a llamados de emergencia ante accidentes, incendios u otro siniestro que ocurran durante su jornada laboral, no arriesgando con ello ni su fuente laboral ni sus remuneraciones. El escrito añade que el tiempo que los trabajadores destinen a la atención de estas emergencias será considerado como trabajado para todos los efectos legales.